y cuéntame Vilma que está pasando ahí no nos está viendo otra vez nomás los morados pero y ahorita nomás otra vez miraba a sus ojos así pero no, ya no está nomás está la la luz eso, ¿no? nomás está ahí y la vuelta así pregúntale nuevamente a esa luz, ¿quién es? nomás es a tu maestro anterior bien pídele a tu maestro que por favor te lleve te acompañe o te guíe el camino donde estábamos a ese lugar donde vamos a arreglar el dolor, las enfermedades el dolor de cabeza que te guíe que te muestre dónde es o no no contesta bien trae tu pantalla mental esa imagen ubícate ahí en ese como quirófano uno ahora eres capaz de recordarlo todo dos tres yo te acompaño ahí es muy profundo y y y cuéntame qué está sucediendo ahí no sé nomás siento así como como si llevo más profundo siento como una fuerza pero buena no entonces déjate llevar permite y no necesitas esforzar solamente descansar eso es todo y y y y Gracias. Puedes sentir, puedes recordar. Ese momento, justo ahí donde debes llegar, ese momento. Gracias. Gracias. No necesitas permiso. Permite que tu espíritu viaje sin límites, sin tiempo, sin fronteras. Y te sueltas ligera. Ahora vamos a traer a tu mente un recuerdo bien bonito. Un recuerdo donde te hayas sentido bien contenta, feliz. Muy feliz. Cuando estabas ahí con el tío o cuando jugabas con tus juguetes, cuando estabas chiquita o cuando ibas a los juguetes. Solo se me viene a la mente cuando tenía como 5 años corriendo, corriendo así como risa y risa y risa. En el monte cuando andamos para el lado las pitayas, las granadillas, las pequeñas frutas a las que son como cherries. Pero nomás es lo único que hago como correr. Disfruta eso. Donde te sientes feliz, libre. Donde no hay dolores ni molestias en tu cuerpo físico. Donde vas y vienes. Disfruta eso. Que la vida bien vale la pena. Esspare. Ayúden. Vamos a ver el ritmo. Ya, esperemos que el ritmo. y dime como se siente andar corriendo ahí feliz ya se me fue la imagen bien ahora vamos a recordar otro momento donde no hayas sido tan feliz donde hayas estado difícil una situación que afectó tu vida alguna pérdida alguna dolorosa pérdida algún maltrato en tu infancia algún rechazo alguna más en tu espada y ahí Ahora voy a comenzar. Ahora voy a comenzar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Bueno, lo primero que llegue. No necesitas buscar, no necesitas esforzarte, concentrarte. Sabes cómo funciona, solo descansa. Cualquier pensamiento que llegue ahí. 1, 2, 3. Lo primero que llegue, ¿qué fue? Estaba mirando así como una pequeña nave, como color cobriza. Pero el único no más que me dicen, somos extraterrestres. Muy bien. Ver una en la vez, es un hecho que somos extraterrestres. La comunicación, Vilma, ¿sabes qué es? Sí, Quique. Entonces tú les puedes preguntar. ¿Quiénes son? Y esa respuesta llega a tu mente. No más, o no más, se me viene a la mente, seres de luz. Vamos a ver si los seres de luz se transportan en naves. Ahora, nuevamente voy a contar del 1 al 3. Y lo primero que llegue, está bien. 1, de muy profundo. 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 suelo fluye dos tres lo primero que viene es que son cosas extrañas que no más son como por los ojos y otra vez pregúntale ¿qué es o qué no es? que ya apenas alcanzan a como ver como borrón baja un poco así como ayer subiste tu nivel de vibración ahora lo puedes bajar y para poderlo bajar hay que contactar con emociones densas o lo que nosotros le llamamos negativas puedes contactar con el miedo con el dolor con la tristeza siente un poco eso identifique en qué parte de tu cuerpo está y contacta con ella eso hará que bajes tu nivel que sea fácil y el menos ok sí no 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 Ahora voy a contar nuevamente del lenguaje 3, y lo primero que llegue está bien, 1, 2, 3, lo primero que llegue. Es que estaba viendo como un ser blanco que estaba acostado, y como si yo hubiera salido de ese ser blanco, una mujer, lo siento que soy yo. Está como si fuera una, o sea, se ve como humano, pero no es humano. ¿Y sientes que ese ser es tú? No, como que yo salí de ese ser, pero no, pero ellos no sé, como que tienen un poder muy fuerte, que no me dejan ver más de lo que quiero ver. No, no se me va la imagen de lo que estoy viendo. ¿Y esa mujer que salió de ese ser, cómo sientes que se llama? Pues a mí no la mente es María. Muy bien. Pregúntele a María si tiene algún mensaje para ti y te quiere mostrar algo. No me dicen, ¿no? Muy bien. Es que es algo bien raro. Se vienen así, como imágenes borrosas y se van. Se vienen y se van. Muy bien. Puedes escoger una, la que tú decidas. Y ver los detalles y platicar. Escoge esa, la que sea. Es que no, es como si estuviera yo arriba de, en el aire y nomás veo como se ven a unos árboles oscuros, pero de ahí no, no sé por qué no puedo dar la información, está peor que anoche. Son árboles oscuros. Anoche estuviste excelente. Así es decir, recorre por ahí, visita por ahí, revisa los detalles. Ojos, 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 ojos. Pregúntale a sus ojos, ¿quién es? Vigilantes. Pregúntale a sus ojos, ¿quién es? Muy bien. Pídeles que llamen a Alra. Ya está. Pídeles que lo traigan de donde esté. No quiere venir. No, es de que si quiere, tiene que hacerlo. Que le hablen a ti. Para que lo quiera. Dile para que lo queremos, Vilma. ¿Qué está bien? Bien. Y saqué ahorita mismo, me van a quitar chips. Bien. Ahora, observa bien cómo los retiran. Y asegúrate de que los destruyan, que no se los vayan a llevar. Hay frente a ti que los destruyan. Millones de personas tienen eso. Sí, sabemos que a todos les implantan. A un gran número de personas les implantan cosas. Escanea tu cuerpo, Vilma. Es fácil, es energía. Puedes identificar. Que retiren todos. ¿Cómo que el lado izquierdo está un poco más descuento? ¿Quién nos está retirando, Vilma? Ay, Raúl. Se alcanza ahorita, como de la figura de un egipcio. No sé si sea hombre o mujer. Porque los dos se pintan. No, no, eso es o no. Muy bien. Primero lo primero. Que retiren todos los chips. Todos los implantes, todo lo que hayan puesto. Y dime, ¿cuál está quitando ahora? Ah, lo veo. Dile que se depresa, que no se lleve tanto tiempo. Desgasta tu cuerpo. Ahí está. y dime el del labrón ¿ya está? no completamente bien, anoche hicieron algo pero que terminen ahí y lo pueden hacer rápido no necesariamente se deben de tardar tanto si han utilizado solo instantes para poner esos chips ahí me dicen que ya está bien, ahora pideles que lo mostré enfrente a ti ya me dieron la espalda exígeles como que ellos mismos deben ser el barata bien se deshacen bien ahora que les quede claro Vilma que les quede claro uy yo estoy así cuando estoy dormida es lo que hacen claro que les quede claro que no aceptas bajo ninguna circunstancia que se vuelvan a acercar a ti hazles saber que les quede claro bien nada más pasó una lucecita chiquita como estrellita blanca pero bueno bien ahora síguelos a ver a dónde se se están desintegrando síguelos a dónde van ya no están se desintegraron bien y ya retiraron todo bien ahora llena todo tu cuerpo de luz con esa luz del padre ahora llena todo de amor vuelve a subir otra vez tu vibración ya sabes sabes cómo funciona vuélvela a subir y contacta con el amor con la alegría con la satisfacción con el agradecimiento con esas cosas lindas contacta con la nuestra con la respuesta 2 6 a 2 1 2 6 7 6 y ahora que estás subiendo tu nivel de vibración revisa si hay en tu corazón resentimientos bien revisa si hubiera que sea muy poquito, uno chiquito aunque sea uno chiquito por esa persona que normalmente opina sobre tu vida personal bien, excelente ahora vámonos a otro momento en tu vida que te hubiera afectado uno vámonos a otro momento pudiera ser de la infancia o inclusive de más atrás dos tres ya estás ahí cuando 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 me amarraban de un árbol me amarraban de un árbol y como así ¿quién te está amarrando a un árbol? mi mamá ¿por qué te amarra el árbol? porque era muy traviesa, tenía 5 años todas las niñas de 5 años son traviesas, todas mi tía me insultaba me resumía mucho, no entendía por qué me ponía cadenas en el pie ahora vamos a contar del 1 al 3 y permites que María se exprese a través de ti yo quiero hablar con ella 1, 2, 3, cambia María, ¿por qué estás amarrando a la niña? para una traviesa y por ser traviesa se le amarra como si fuera un animalito a un árbol y se le ponen cadenas también a un pie como si fuera un elefante o algo así a alguien me ordena hacerlo ¿cómo? ¿qué justificación puede haber para tratar a una criatura de 5 años así? es muy latoso todos los niños son latosos María no acepta porque es una niña con salud si estuviera enferma estaría nada más allá acostada dormida hay latosos de chamaca y usted no era latosa cuando era niña María sí ¿y también la amarraban? no trabajaban mucho no ponían de trabajar ah, entonces a usted la ponían a trabajar en vez de amarrarle a los árboles sí quiere pedirle perdón a su hija por hacer esa barbaridad sí bien desde lo más profundo de su corazón desde ahí pídale perdón a Vilmita perdón a mi hija ya he sabido mucho no sabía lo que hacía no sabía lo que hacía es como si un mal espíritu se me metía y no ordenaba que hiciera eso ese es un argumento muy malo María entonces todas las personas que actúan mal es porque se les meten espíritus no no, no es así desde lo más profundo de su corazón pídale perdón a esa pequeñita ¿qué es eso de estar amarrándole el pie? Vilmita ¿quieres perdonar a mamá? su ignorancia su falta de amor sus errores gracias yo la perdoné bien aunque me duelen las cosas la peor sí es que perdonarnos significa que deje de doler nos duele un poco todavía pero nos libera también el perdón sí ahora le quieres dar un abrazo mamá o mejor así de lejos ¿se lo das? de lejos de lejos está bien y ahora ve en busca del tío ve en busca del tío Leobardo corre hacia su casa y dale un abrazo grande grande y dile que gracias por todo el amor que te dio y le contesta así muchachita mira qué bonito yo siempre te amé mi muchachita yo siempre te amé siempre estaré contigo hasta el final bien ahora quieres decir al tío Leobardo que por favor pida autorización para que retire tu cuerpo físico esas enfermedades sí bien bien vas a estar bien vas a estar bien porque eres un ángel muy grande porque eres un ángel muy grande siempre estoy contigo siempre estoy contigo bien 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 excelente excelente ahora vámonos a otro momento Dima donde se origina ese miedo al mar a las culebras a los hoyos ve junto allí donde tu mente interna te quiera llevar justo ahí cuando estaba chiquita iba caminando y se atravesó una chiquita y me me quería morder pero estaba asustada porque yo creía que yo le iba a pisar entonces los animalitos reaccionan por miedo también ¿sí? ajá bien ahora que te das cuenta esa fue una culebra ajá bien ahora que te das cuenta que solamente fue eso una reacción y un instinto ya puedes dejar pasar ese miedo ¿cierto? sí bien entonces entrégame ese miedo yo me lo llevo ya no hace falta observa siente soy consciente de cómo me estoy llevando ese miedo me estoy llevando ese miedo ya no hace falta lo dejamos pasar me estoy llevando ese miedo me lo estoy llevando fuerte y ahora pon algo bonito algo que valga mucho la pena puede ser un jardín con colibrí ajá sí bien muchas flores muchas muchas eso pon muchas flores de colores una fuente en medio ahora ahora siente la brisita del agua de esa fuente tan bonita bien y vamos a otro momento todo un día he sido castigada, maltratada, humillada, alguna situación triste de infancia de ella. En la escuela, estaba chiquita también, tenía seis años y la maestra no me dejaba ir al baño. Y solamente ella tenía sus preferidas y a veces había niñas que, como yo, no me dejaba ir al baño. Y me dio mucha pena que un día me vine en la escuela y me maltrató y me castigó. O sea que aparte de que no te dejas salir al baño y sucede el accidente, aparte de todo te castiga. Y esa maestra castigadora, ¿cómo se llama? Blanca. Bien, yo quiero hablar con Blanca. Uno, dos, tres, cambia. Blanca, ¿por qué castigas así a la niña? Porque me traigo la verdad. Y solo por eso maltratas así a un menor. Sí. ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Quién te la dio? Nadie. Y entonces, ¿por qué estás maltratando de esa manera a una chiquita? Una pequeñita que lo único que quiere es ir al baño. No sé ni qué acordar. Si alguien te reporta en la dirección. Nadie se da cuenta. Ah, ¿y por eso abusas? Sí. Ah, qué mal está eso. Siempre lo he dicho con mis paréntesis. Niñas o niñas que no caen nada. Y seguramente usted es muy simpática que a todo mundo le cae bien. No, no me importa. No, ni nada más. Eso que estás haciendo se llama maltrato infantil y está penado por la ley. No, pero no, no me importa. ¿No te importa que te lleven presa? No. Odio a los niños. Odio a los niños y para qué usted entra de maestra si los odia. Odio a los niños y para qué usted entra de maestra si los odia. Con necesidad de trabajar. Blanca, ¿también a ti te maltrataban o a ti te amaban mucho? Me maltrataban. ¿Te pegaba tu mamá? Sí. Y unas tías. Y también unas tías. Sí, hoy me doy cuenta que nosotros somos víctimas y victimarios. Sí. Bien. Blanca, ¿quieres perdonar a esas personas que te lastimaron? ¿Para liberarte del dolor, de la tristeza? No me importa. Bien. Entonces, ¿le quieres pedir perdón a Vilmita por haberla maltratado así? Ay, ya sé. Bien. Entonces, pídele perdón. La pobre chiquita. ¿Qué necesidad tenía de pasar esas vergüenzas ahí frente al grupo? Sí. Bien, entonces hazlo. Ajá. Vilmita, perdóname a esta maestra regañona, que es víctima de víctimas. Sí. Aunque eso no tiene ninguna justificación. Sí. Bien. Entonces, me pegó también en mis manitas cuando se ha frío y me dolió. Por supuesto que sí. Es gente abusiva que abusa de niños y los maltrata y como nadie se dan cuenta, los siguen maltratando. Y los papás maltratadores tampoco hacen nada. Sí. Desafortunadamente, eso pasa en nuestros tiempos. Aún en estos tiempos, tantos años después, sigue pasando. Es una pena. Ahora pon mucho amor en tu corazoncito. Pon amor en el corazón de esa chiquita. De esa pequeña niña que se aguantó tanto de ir al baño. La adulta, ella se defiende sola, eso no es problema. La chiquita, a ella. A ella, abrázala. Acurrúcala ahí en tu pecho, en tu corazón. Y dile que ya llegaste. Ya, sonríe. Claro, por supuesto. Porque esa parte de ti, esa pequeña parte de ti, se sentía sola. Ahora envuélvenla en luz. Y guárdala ahí en tu corazón. Ya. Y sientes de cariño, sientes amor. Ya. Está tranquila. Bien. Ahora llénate tú completa de ese amor. Porque tu nivel de vibración siempre va a estar alto cuando contactes con esas vibraciones bonitas, altas, positivas. Ajá. Y ahora vámonos al momento donde se origina el miedo a la Virgen de Guadalupe. Ve ahí. Uno, dos, tres. ¿Dónde se origina ese miedo? Encuéntralo. Nomás me salió una palabra tres veces, Satán. Ajá. Bien. No, no estoy viendo nada, pero tres veces yo uso esa palabra. Bien. Y la palabra contraria, opuesta, a Satán, ¿cuál es? El abro. La contraria. Eso es lo malo. Lo bueno. Mira la palabra aquel es. Ajá. Entonces, si tú oíste tres veces esa palabra, vamos a repetir cinco veces la palabra, Ángel. Ángel. Y de ahí voy a la palabra a Dios. Bien. Ahora ve el momento, ve ahí. ¿Dónde se origina? ¿En qué momento? ¿Por qué ese miedo? Y de ahí, uno, dos, tres. Yo, pues, miren, imágenes de Tecolotes. Ajá. Alguien, alguien hizo, como si me hubiera mandado un mal espíritu. Que por eso la, en la he mirado, los colores de ella, para sentir miedo. Ajá. Pero son caras y caras así de Tecolotes. Pregúntale a ese Tecolote, ¿quién lo mandó? Me contesta, Chaito. No, no, no. Pregúntale si le pagaron. O solamente lo hizo por amor al ángel. Pagaron. ¿Le pagaron? Sí. Hermano, ¿cómo te llamas? ¿Puedo saber tu nombre? No contesto, no sé. Ajá. Tan perdido está que no sabe ni el nombre. Parece que no sé. Bien. Vilma, ¿quieres perdonar a este hermano? Ignorante. Sí, hija, sí. Bien, perdónalo entonces. No, perdón. No, perdón. Bien. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y también te libero de mí. Y también te libero de mí. Ahora observa y siente qué hace. Ya va. Bien. Entonces envuélvete toda tú. En la luz del Padre. Ya está, ¿y cómo te sientes ahí? Ya está, ¿y cómo te sientes ahí? Bien. Bien. Tranquilo. Excelente. Excelente. Ahora vamos a subir tu nivel de vibración. El primer número que llegue a tu mente. Dime en qué número está ahí. Es decir, realmente dijo sí en cuanto lo puso en la mano. Mmm, maravilloso. Eso está excelente. Significa que estás contenta, tranquila, en paz, ¿cierto? Sí. Bien hecho, buen trabajo. Ahora llena todo ese amor que hay en tu corazón. Extiéndelo en toda tu casa. En la habitación. En tu casa completa. Y llena de amor también a las personas que estamos ahí. A tu familia que tanto amas también. Envíalos hasta allá. Y agradece desde lo más profundo de tu corazón todas las bendiciones que tienes, que son tantas. Quería un saludo, un saludo. Por supuesto que sí. Todo se ilumina, se ilumina la casa de este, se ilumina la casa de México. Mucho, como si estuviera el sol allá adentro. Excelente, excelente, bien hecho. Desde los cimientos, mete esa luz desde los cimientos. Listo. Bien. Bien. Ahora prepárate, luna. Porque vamos a regresar. Agradecele al tío, su ayuda y todo el amor de siempre. Ya. Bien. Voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. En la noche dormirás muy profundo, profundo. Sintiendo cómo esa salud entra por tus venas, por tus huesos, en tu estómago, en tu cabeza. Y todo, todo tu cuerpo. En tu pecho, en todo tu cuerpo. Inhalas amor y exhalas amor. Y ese amor que inhalas, llena tus pulmones. Como si fueran flores, como si fueran esencias aromáticas que salen por tu boca. Frescura. Salud, mucha salud. Uno, estemos regresando. Dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Tres, seguimos regresando. Y te sientes cada vez más ligera, feliz. Con ganas de brincar, de reírte mucho. Muy contenta, sabiendo que hoy empieza una segunda etapa en tu vida llena de bendiciones. Todavía más de las que ya tienes. Porque hoy se abre un mundo de posibilidades para ti. Seguimos regresando. Tres, cuatro. Seguimos regresando. Haces varias respiraciones profundas. Cinco. Despierta. Nelie. ¡Ay, qué chillona yo. Nada, nada es tan chillona. Hasta estoy sticky de que. ¿Cómo se siente? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay! ¡Como una lombriz! Vilnita, ¿quieres que autorizas que grabemos la segunda sesión con cuadritos en la cara? Sí. Bien. ¿Quieres decir la fecha? Estamos a abril 15 de 2015, California. ¿Quieres platicarme cómo empezaste y cómo terminas tus sesiones? Porque fueron dos. Pues, estaba bien cargado en muchas cosas. Y ahorita me siento muy bien. Bien. Te saca de onda bastantes cosas. Te saca de onda tantas cosas. ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué bienes? Pero me siento muy bien. Y es bueno contar las experiencias. Claro. Porque otra gente también sabe y se anime hace esto. Porque les ayuda mucho. Es algo bien importante. Muy importante emocionalmente. Sanar uno bien. No necesitan estar sufriendo solillas, ¿no? No. Es una tontería, de veras. Cargar con eso por tantos años. Ya. Sí, es una tontería, por eso tenemos que soltar y desapegarnos de tanto sufrimiento. De tanto sufrimiento que no vale la pena porque tenemos tan poco tiempo aquí que... en la tierra y deberíamos hacer las cosas mejores. Ajá. Así es. Bien. 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 Gracias.